Con muy poco se puede lograr mucho, en serio. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. No estoy acostumbrado a hablar. Impresionante el reconocimiento que le dan a este proyecto que empecé en mi cuarto, con una computadora. Muchísimas gracias, gracias a Pedro, Santi y Seca que participaron en la composición de la canción. Y se lo quiero dedicar a todos los pibes y las pibas que están empezando, que vean que se puede lograr con muy poco, se puede lograr mucho, en serio. Gracias también a mi equipo, a mi familia, a mis amigos y al público también. Muchas gracias. Gracias a una, ¿desea algo? Nada, gente, yo también agradecerles a todos por llevar a donde llevaron la canción y espero ser un ejemplo de que sí se puede salir de la nada y al final cumplir un sueño también. Así que eso, muchas gracias a todos, gente. Gracias, en serio. Gracias por el reconocimiento a este proyecto que dejo mi alma siempre. Gracias. Gracias.